La Primavera Que te pone vacilón Y debajo del ombligo Te suele aparecer un dictador Y bajo su presión Aumenta más y más la población La Primavera La sangre altera La Primavera Te sube la presión Te acelerá el corazón La Primavera La sangre altera La Primavera Aumenta las tensiones Y las más largas pasiones Déjate de vitamina Como todos los años Se realizó el tradicional Desfile de carrozas Y comparsas Que organiza la Municipalidad Del Calafate Para celebrar la llegada De la Primavera El Amfiteatro del Bosque Fue el punto de encuentro Donde se concentraron Un total de 12 comparsas Y 5 carrozas Que desfilaron Ante la gran cantidad De público Que se ubicó En las gradas Disfrutando de un clima Que le hizo honor A la estación que comienza Te sube la presión Te acelerá el corazón La Primavera Te pone de aquella manera La Primavera Aumenta las tensiones Y las más largas pasiones De a una fueron pasando Las distintas agrupaciones Ante la atenta mirada Del jurado Compuesto por integrantes De los medios locales De comunicación Que evaluaron vestuario Mensaje Y colorido Para luego dar su veredicto Te sube la tensión Te acelera el corazón La Primavera Te pone de aquella manera La Prima Rosa La Prima Juana Que bien está por las mañanas La Prima Berta La Primavera La Primavera La sangre altera La Primavera La Primavera A la hora de la premiación Todos los participantes Se llevaron un premio en efectivo Nuestra Señora de la Patagonia De la Fundación Felices Los Niños Fue la ganadora En la categoría Descomparsas Con la representación Del Rey León Mientras que el Centro De Residentes Bolivianos Se impuso Entre las instituciones Y entre los peques Se impuso El Jardín 63 Pasando a las carrozas El primer puesto Fue para la escuela Número 89 Igual que el año pasado Relegando a Nuestra Señora De la Patagonia Al segundo puesto Y el Jardín Granja Chilkenue En tercero La noche contigo Y pasarla muy bien, sé que no pueda ver Una noche contigo, cintura de diez La noche contigo, cintura de diez